Comprá tus monedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play Hoy habrá un unboxing De esta Xbox One Xbox One que me ha traído Mi amigo a quien le agradezco infinitamente Robbie Ron Actual Community Manager Para todo Latinoamérica De Pro Evolution Soccer Felicitaciones, cabezón Querido, te lo mereces Más que nadie y hasta Londres no paramos Lo único que le he sacado fue este papelito Hasta que dije no, no No, no Absolutamente todas las mismas sensaciones Que voy a ir teniendo yo Al ir abriendo esta caja, la quiero compartir Y trasladar con ustedes en este video Así que realmente uno se imagina Con las cosas que se va a encontrar Pero no tengo idea el como me las voy a encontrar Así que vamos a comenzar a abrir esta caja Vamos a empezar a ir abriendo esta caja Un código aquí Una caja bastante bonita Que en su particularidad Tiene que la parte donde hay imágenes Está todo con un Como con un sectorizado Todo lo demás es de cartón Pero donde hay dibujos o imágenes Tiene todo un sectorizado También acá en el de la marca En el logo de Xbox One También lo tiene Dentro de esta caja Dentro de esta caja Tenemos un cable Para la fuente Acá tenemos la fuente Una fuente También con sectorizado Similar a lo de la Play Con un opaco Y un brillante Y un brillante Y un brillante Aquí se le puede sacar Este papel Y queda la verdad Muy bonito No sé si ustedes lo llegan a observar Está en brillante Y en mate Muy lindo De verdad Aquí tenemos también La fuente para la corriente Y acá tenemos La fuente que va Hacia la Xbox Vamos a guardar esto aquí Además tenemos Un cable HDMI Aquí tenemos Unos códigos de juegos Tengo que estar atento Que no se muestre Ningún código Acá tenemos Un código De Xbox One Para poder descargar Este juego Esta consola Venía con este juego De regalo Aquí tenemos Una explicación De lo que es El equipo Cómo viene Y acceso Aquí del otro lado Tenemos un acceso De 14 días gratis Al Xbox Live Aquí tenemos Una guía de instalación rápida Y aquí tenemos también El manual De lo que es La Xbox Esto lo vamos a guardar Acá Esto acá Y aquí tenemos El control Que viene Con la consola Lo he tenido varias veces Un control de Xbox Son raros Pero a nivel diseño Debo reconocer Que me gustan mucho En el tema de comodidad No es que sean Más incómodos O cómodos Que los de Xbox Lo que pasa Es que La costumbre Hace de las mañas ¿No? Pero sinceramente Debo reconocer Que el control Está muy lindo Todo brillante En estas partes RB, RT Los botones Muy lindos Y debajo De los analógicos También Es todo brillante Sinceramente Son muy bonitos Y el nivel De comodidad La verdad Que como dije antes Podría decir Que son muy cómodos Quizás La costumbre De estar siempre Jugando en Playstation Hace que Uno lo sienta Extraño Vamos a ver El cable HDMI También El cable HDMI Muy bonito Muy bonito Pero No voy a dejar Que sea un cable HDMI Aquí están las pilas Para el control De Xbox Luego uno Lo tendría que cambiar Por unas recargables Mínimo Imagino Para que La vida útil No sea tan molesta Acá tenemos Los manuales Y los códigos Que voy a dejar Fuera De esta caja Y aquí tenemos Sí Finalmente La consola Que viene toda Recubierta Por esta telita Para protegerla También acompañada De estas Y con unos Tergopores Pero que no son Tergopores Vaya a saber Uno el nombre Y aquí está La morocha Adentro Venga morocha Con segunchis Vamos a quitar Vamos a quitar acá Vamos a quitar acá Y como ven La li La tengo que dar vuelta Acá está el frente Terrible Maquinola Y aquí está La morocha Aquí está La consola También Con el mismo Efecto De Brillantes Y opacos Se ve El Xbox El HMI Ahí se ve El logo También aquí De Xbox Aquí Ahí está Para insertar El Blu-ray También acá Entrada de USB Y aquí están Todos Todo lo que Vendría a ser Los conectores De corriente De corriente HMI La señal De internet Y demás Datos Aquí está Finalmente La morocha Toda 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 Fuera de la caja No queda No queda nada Dentro de la caja Ahora resta Probarla Y resta Conocer Cómo es el sistema Porque sinceramente Estoy muy falto Y ausente De saber Cómo puede llegar A funcionar La interfaz gráfica Para el usuario De esta consola Realmente Debo reconocer Que a nivel Diseño No sé si es por Falta de costumbre O qué Me parece Más linda La Xbox Debo reconocer Que también Es muy cuadrada Y grande Pero Nivel diseño Tiene aquí Estas rejitas Que a uno Le dan Una sensación La verdad Personalmente Agradable Amigos Esto ha sido Todo por este Video Ahora de la mano De esta Xbox Lo que tengo Planeado hacer Es mostrar Todo el setup Que tengo aquí En mi oficina Así que nos vamos A estar viendo Muy pronto Con un nuevo video Para mostrarles Absolutamente Todo el setup Que tengo La computadora La Play 4 La Xbox One Y demás Integrantes De mi setup Pudiendo explicar Cada uno De los accesorios Que tengo Con links De compra Como para que Ustedes también Puedan ver Las características De cada uno De los integrantes De mi equipo De gramación Amigos Esto ha sido Todo Esto ha sido Mi unboxing De Xbox One Espero que lo hayan Disfrutado Sinceramente Quise hacerlo Que ustedes Estén visualizando Lo mismo Que pude estar Visualizando Yo desde esta Posición Y mis ojos Pero ustedes A través de la cámara Sinceramente No veo la hora De conectarla Ver como funciona Y aprender A entender un poco Esta interfaz Gráfica Amigos Muchas gracias Por haberse pasado Y nos vemos En el próximo Video Vídeo Vídeo Vídeo